¿Por qué vamos a la calle? No se puede hacer chocolate sin cacao y el chocolate que se podría hacer con el cacao que hay sería un agua chacha. Anda el sector vivienda diciendo ¿por qué no más vivienda? El gobierno recoge impuestos que ya de por sí no son suficientes para financiar los gastos y hay que endeudarse. Entonces, ¿por dónde se revienta el mecate? Siempre por la parte más delgada y eso es lo que este gobierno no acepta. Este gobierno no se hinca ante esos grupos de interés y no va a decir, por ejemplo, a los rectores ¿Qué miedo una manifestación? No, señor presidente. El sector vivienda no está pidiendo más presupuesto. No confunda la opinión pública. Lo que pide el sector vivienda es que se respete su presupuesto derivado de la ley 7052 que es la solidaridad de los patronos con esas familias pobres en general. Todo lo que es el sector social. Usted y el señor ministro de Hacienda han estado recortando ese presupuesto al grado de que paralizaron efectivamente el sistema. El gobierno anterior y este le han declarado la guerra del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que es la única oportunidad de las familias pobres a tener una vivienda digna. Si los legisladores hubieran previsto que iban a haber dos gobiernos tan malos hubieran blindado más porque no es cierto que ese presupuesto sea objeto de la regla fiscal y la Procuraduría así lo ha anunciado y la misma Sala Constitucional les dijo a ustedes que tenían que regresar los dineros que habían quitado en ese presupuesto. La verdad es que sí es cierto que las familias pobres están pidiendo más viviendas porque su gobierno es el que tiene los índices más bajos de construcción de vivienda en los últimos 25 años y no es fácil. El sector pobre del país está sufriendo los embates y la verdad es que se han quitado tantas becas que hay miles de muchachos que ya no pueden estudiar. Las ayudas a las madres jefas de hogar no se están dando. Incluso un tema tan importante como es el tema de salud la caja costarricense del seguro social viene sufriendo de la falta de pago del gobierno de la república. Señor presidente vamos a ir a las calles porque su equipo de trabajo en el tema de vivienda es muy rarito. Es uno de los más raros en los últimos años. No se cumplen los compromisos que se adquieren. Nos reunimos, llegamos a acuerdos y nada se cumple. Tenemos 400 precarios en el país. Un montón de cuarterías donde viven miles de familias o conviven con las ratas exponiendo a sus hijos a que puedan adquirir enfermedades graves. No es posible que esto siga sucediendo. Es fácil, inaudito, es inhumano. Señor presidente usted dijo que se iba a comer la bronca y no se la está comiendo. Perdón, pero no se la está comiendo. Es importante que se acelere el trámite de vivienda. Hay proyectos que tienen 18, 20 años de estar esperando y no se ve la luz al final del túnel por falta de decisión, por falta de voluntad política y por falta de trabajo. Básicamente el 18 y 19 de septiembre iremos a las calles porque parece que no hay otra forma de que podamos conversar seriamente. No es conversar por conversar. El cantifleo no nos sirve de nada. Y las familias pobres realmente necesitan. Usted, su ministro de Hacienda y todos sus ministros tienen una gran capacidad para comprar vivienda. Los pobres no. Los pobres dependen del sistema financiero de la vivienda. No tienen un millón de dólares para irse a comprar una casa en un solo tracto. Por eso es que es importante que el sistema se proteja. Y así lo vieron los legisladores en aquel momento. ¡Cumpla! ¡Cumpla! Usted ofreció. ¡Cumpla! Lo vamos a estar esperando para ver si es cierto que le va a cumplir a la gente pobre. Y estaremos en la calle por eso. Para tener un cumplimiento real. ¡Cumpla! 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 ¡Cumpla!